Jugar con la Game Boy Advance es complicado porque no tiene una pantalla retroiluminada. Siempre hay que ir buscando una fuente de luz y no es cómodo para la vista. La versión SP tiene iluminación pero no es cómoda de sostener en las manos. Así que en este vídeo voy a mostrar la forma más fácil y sencilla de tener uno de los primeros modelos de Game Boy Advance con retroiluminación. Lo primero es asegurarse de tener la versión correcta de la consola. Por esta ranura se han de ver unos números. Si empieza por 10 es la buena, sino habrá que comprarla. Hay otros modelos que empiezan por cero, pero este tutorial es para el modelo 10. Después necesitamos una pantalla retroiluminada. Un repuesto para la Advance SP será perfecto. Hay que asegurarse de comprar una que tenga el conector de color blanco. Y finalmente un adaptador de 32 pins entre la consola y la pantalla. Es importante que sea de 32 pins. A mí el que mejor me funcionó es este que tiene dos puntos para soldar, llamados P1 y P2. Algunos ya vienen con el cable soldado, pero son algo más caros. Como de todas formas hay que saber soldar para cambiar la pantalla, lo compré sin el cable. Ahora hay que desmontar la consola. Será necesario tener un destornillador trilogular por el tipo de tornillos que usa Nintendo. El último tornillo puede quitarse con un destornillador Philips o de cruz. Antes de seguir desmontando, pruebo todas las piezas. Desconecto la pantalla. Pongo el adaptador y conecto la pantalla de repuesto. Todo va perfecto pero la pantalla es algo oscura. Esto es debido a que hay que soldar este punto de la consola al punto P1 del adaptador. Hago la prueba con un cable. Hay una gran diferencia en la iluminación de la pantalla. Usaré un interruptor diminuto para elegir el brillo de la pantalla, aunque esto es opcional. Viendo que todo funciona, hay que terminar de desmontar la consola. Bastará quitar los dos tornillos que sujetan la placa. En vez de quitar la pantalla vieja, voy a montar la consola en esta preciosa carcasa transparente de color azul. La nueva pantalla no cabe en la carcasa. Hay que hacerle sitio quitando unos trozos de plástico. Quitando solo lo que sobra la pantalla seguirá estando sujeta y no se moverá. Hay que quitar también estos plásticos que sobresalen. Lleva un tiempo hacerlo, pero vale la pena. Aprovecho para traer un agujero donde irá el interruptor de brillo. Lo pondré en la base para que quede disimulado. Antes de montarlo, sueldo dos cables al interruptor y los aíslo con tubo termo retráctil. Para fijar el interruptor uso un poco de cola caliente. Ahora sueldo uno de los cables del interruptor al punto P1 del adaptador. Conecto el adaptador a la pantalla y coloco los cables. Es importante doblar el cable largo de la pantalla en forma de Z y con cuidado para que no se rompa. También hay que dejar el adaptador boca abajo para poder conectarlo después a la placa. Hay que sujetarlo todo con celo y procurando que ocupe muy poco espacio detrás de la pantalla, ya que todo quedará muy apretado al montar la consola. Es hora de volver a poner la placa, pero primero hay que colocar los botones de plástico. Será necesario aprovechar los botones de goma de la vieja carcasa, ya que la nueva no los incluye. Para colocar la placa hay que poner primero el altavoz y con cuidado ponerla en su sitio. Es el momento de soldar el otro cable del interruptor. Hay que ir con cuidado porque es una soldadura difícil y en un sitio muy reducido. Solo falta montar la tapa trasera, pero al hacerlo me doy cuenta de que va demasiado duro. Es debido a esta parte de plástico que toca el interruptor y el cable de la pantalla. Bastará con quitarlo. También haré un hueco para que el interruptor tenga más city. Ahora ya si se puede colocar la tapa. Para terminar pondré un protector de pantalla de cristal que dará un buen acabado y una imagen perfecta. La mejora de imagen es impresionante. Es como jugar a una consola distinta. La imagen se ve perfecta y es cómoda a la vista, tanto en juegos advanced como de Game Boy normal. Comparando con una advanced normal se puede ver la diferencia, especialmente al aumentar el brillo de la pantalla. Aunque la pantalla esté retroiluminada, el consumo de la consola no aumenta demasiado y se podrá jugar durante bastantes horas con un par de pilas. Por último, es posible que la pantalla nueva parpadee o tenga los colores pálidos. Esto es fácil de solucionar, basta con meter un destornillador pequeño por este agujero y ajustar hasta que la imagen se vea bien. ¿Y cuánto ha costado todo esto? Una consola de segunda mano vale unos 25€. La pantalla de repuesto 35€. El cable adaptador 3€. La carcasa nueva 6€. La pantalla de cristal 3€. El interruptor y el cable menos de 1€. En total esta modificación ha costado alrededor de 72€. Es posible encontrar cada pieza aún más barata. Pero 70€ es un valor realista. Y viendo el resultado, os aseguro que vale la pena. En la descripción encontraréis donde comprar algunas piezas. Espero que este vídeo te haya ayudado. Gracias por verlo.